Desde España, Chile al Mundo, Cultura. Hola, buenas tardes para todos en la edición. Nuestro programa es Desde España, Chile al Mundo. Participante además en esta exposición, denominada Tres Cervantes Chilenos, Edwards, Rojas y Nicanor Parra. ¿Cuál es la impresión que tú tienes como pintor chileno de estar en esta exposición? Estoy impresionado, que me hayan invitado y todo eso. Estoy encantado. La pintura, entiendo que siempre ha sido una necesidad, ¿no? Bueno, mira, mi padre era pintor, era dibujante, tenía muchos amigos pintores, tenía muchos amigos poetas y en el fondo yo he vivido rodeado de ese tipo de gente. ¿Era inevitable que tú fueras pintor con toda esa experiencia que nos señalas? O sea, ahí había de todo. Había prensas, prensas para hacer, grababa en linole, grababa en litografía. O sea, estaba todo ahí. Y mi padre me lo dejaba, quisiera todo lo que yo quisiera. ¿Cómo denominas tu obra? ¿Cómo podemos conocer tu pintura? ¿Cómo la interpretamos? Nunca me he introspeccionado tanto, pero hay mucha gente que dice que soy realista mágico. O dicen también realista mágico, como García Márquez. Pero yo no hallo, no me hallo en eso. ¿La experiencia como hoy, has tenido otras? ¿De exponer en otros lugares? En Madrid he hecho unas cinco colectivas. También en Cáceres, algunas individuales, y otras que se han ido a Chile directamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!